bienvenidos amigos una vez más al canal en el vídeo de hoy vamos a terminar de preparar el pabellón criollo venezolano hoy vamos a preparar la carne mechada y terminar de completar el plato en el vídeo anterior preparamos las carahotas si no viste la preparación de las carahotas puedes ir a verlo antes de terminar de ver el pabellón criollo venezolano así que vamos con la preparación de la carne nos vamos entonces a ablandar la carne esto es falda de res la colocamos en una olla con agua y dejamos que se ablande bien vamos a agregar una cucharada de sal al agua mientras se cocina y la dejamos que se ablande mientras se va mermando el agua por supuesto verificamos que le falta todavía que se ablande un poco más o que esté más tierna se le agrega más agua todavía bueno ya si estamos si tienen una olla de presión como les dije igual que con las carahotas el proceso también es muchísimo más rápido se ablanda súper rápido entonces en este caso pues tenemos que esperar que se ablande en una olla común y corriente bueno ya pasó aproximadamente una hora cocinándose nuestra carne ya está suficientemente blanda como para mecharla o sea que vamos entonces a mecharla preparamos los aliños y regresamos a condimentarla porque una vez que ya nuestra carne está blanda entonces vamos a mecharla agarramos un pedazo y vamos deshebrando o deshilachando la carne poco a poco que queden tiras finitas de carne de esta manera hasta mechar toda la carne que hayamos cocinado esta es la parte más tediosa pero ya una vez que le agarras el truco pues ya se te hace menos complicado también lo pueden lo hacen con un batidor también cuando está bien blandita le colocan el batidor y queda bien chévere hay gente que lo hace con licuadora a mí particularmente no me gusta pero esta es la forma tradicional de esmechar la carne así que vamos a terminar de mecharla y entonces la condimentamos yo sé que voy a atacar después de mechar ya está lista entonces para condimentarla así que vamos con los aliños entonces con aceite vamos a agregar una cebolla la sobolla picada lo estoy haciendo de esta manera porque es la forma realmente más criolla de preparar la carne mechada pero también hay personas que lo hacen licuado yo particularmente a veces lo hago licuado sobre todo por los niños que no les gustan los aliños entonces se hace ese sofrito licuado pero normalmente lo preparan de esta forma con los aliñitos picados vamos a hacerlo de la forma más criolla no te has sufrido todavía mientras está la carne mechada aprovecha y suscríbete activa la campanita para que reciban los avisos de cuando subimos recetas a sufrida la cebolla y agregamos el cebollín y nos freímos otro poco ya le agregamos entonces aproximadamente cuatro o cinco herramientas de cebollín se freímos y vamos a agregar tres dientes de ajo cuatro dientes de ajo le agregamos pimentón un cuartico de pimentón pimiento rojo recuerden yo utilizo el pimentón porque acá donde estoy no se consigue ají dulce en caso de tener ají dulce, ají dulce ok, ya está sufrido esto un poco agregamos entonces dos tomates picados en cuadritos y dejamos sufrir también ya se va haciendo, dejamos que el tomate se sufría bien para que hagamos una especie de salsa, no va a quedar tanta salsa pero si se hace un poco ya se está sufriendo ya todo, entonces agregamos una cucharadita de comino vamos a agregar media cucharada de un noto molido para darle también color una cucharadita de un noto molido agregamos pimienta al gusto yo luego agregar una punta de la cuchara aproximadamente y mezclamos ya se están sufriendo con los condimentos, vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate esto también para hacer un poco de salsa para que la carne no quede tan seca igual el caldo de la carne donde sancochamos la carne lo vamos a utilizar también para terminar de cocinar todos estos aliños cuando agreguemos la carne mechada una vez listo ya nuestro sofrito vamos a agregar entonces la carne mechada mezclamos no le hemos agregado sal porque recuerden que vamos a agregar el caldo de la carne ya tiene sal entonces vamos a ir probando que cantidad de sal necesita y vamos rectificando mezclamos bien y agregamos ahorita el caldo ok, ya mezclamos entonces vamos a agregar el caldo un poco de caldo de donde cocinamos la carne y recuerden rectificamos la sal y dejamos cocinar fíjense que ya agregamos entonces el caldo de res donde cocinamos la falda o la carne mechada lo agregamos y se hizo como una salsa vamos a dejar cocinar esta carne entonces en esta salsa aproximadamente unos 10 minutos depende también como les guste si quieren con más salsa, menos salsa, más seca y ustedes deciden ya tenemos entonces la carne por acá tenemos ya listo el arroz vamos a hacer ahorita las tajadas y completamos entonces el pabellón y armamos nuestro plato vamos a dejarla cocinar unos minutos y regresamos ok, ya se secó suficiente la carne mechada entonces ya está lista para servir como les dije, ustedes deciden que tanto quieren que se seque si quieren un poco más seca o más jugosa es su decisión pero, para mí ya está lista así que vamos entonces al pabellón ok, así quedó emplatado nuestro pabellón criollo aquí tienen la carne mechada, carabota, arroz y tajada y esto fue el video de hoy, espero les haya gustado el pabellón criollo venezolano así quedó nuestro pabellón como ven, déjame saber en la cajita de comentarios cuál es la variación de pabellón que más te gusta con huevo, con queso, con aguacate o la variación que tú conozcas que no te hayan mencionado suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita de notificaciones comparte el video y nos vemos en el próximo chao